El Estado Eléctrico de Cutralcó se constituye en un comercio de calle General Paz y Maestros Neuquinos del barrio Pampa de esta ciudad en razón de que dos masculinos, NN, ingresaron y mediante la intimidación con un arma de fuego y un cuchillo sustrajeron una caja registradora de chapa con dinero en efectivo sin precisar monto retirándose de inmediato con rumbo desconocido, motivo por el cual se realizan las pesquisas correspondientes para dar con los autores de este asalto.